Música Estos son los matatus entre pueblos Ya estamos todos Perfecto Vamos Panarok Con sueño Así que a reparar A pasear Y atrás lo arreglan Justo Aquí al lado del monte Longono Que subimos al otro día y ahora está tapado Hay que decir que las que se han quedado dentro Les han chapado la puerta en la cara Que pretendían salir pero No les han dejado A esta muchacha Y a esta otra Y aquí está nuestra mochila Ya la han cambiado Aunque no sé si será mejor dejarla que está pinchada Ya estamos en marcha todos para dentro Esta es nuestra super tienda para hacer el safari En Masai Mara Está muy currada Protegida de la lluvia Y vale 20 dólares por persona y día Hemos comprado la comida Por unos 6 dólares Que esperemos que nos dure un par de días Esta es la cocina Y nada El garito es así Con una valla electrificada Para que no se cuelen los ñus Ni los búfalos Así es Vamos a ver los baños Y el comedor Que es muy curioso Tenía una telaraña en la cara Pues eso me la he quitado Este es el área común En la entrada Con un billar Que vale 20 céntimos Y estos son los baños Muy curiosos Oye, un agujero Pero mejor de lo que hemos visto hasta ahora La verdad que venimos de un sitio Puff, súper humilde Que nos han tratado fenomenal Pero Es dura la vida en ese sitio Tu lavabo Incluso las duchas Que están muy bien Con agua caliente Y el safari vale 60 dólares por persona Más la entrada del parque aparte Que son 80 dólares A ver que sale por ahí Los topi o los blue jeans El pájaro nacional de Uganda El pájaro nacional de Uganda El pájaro nacional de Uganda ¿Qué ha dicho que tiene muy duro? Que le puede matar a un... Las pezuñas de abajo Las articulaciones de abajo Son muy rígidas Y de una hostia podría matar un león Hemos encontrado gepardos El pájaro nacional de Uganda Es el más rápido Uno de los animales más rápidos En la tierra Hasta 120 kilómetros También les gustan mucho La siesta Que chulada El mamífero más rápido Hasta 120 kilómetros por hora Con un rabo muy largo Misi, misi Misi, 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 misi También hay que decir que hay aquí un montón de coches Hay ahí Cuatro Y aquí hay una puta docena O algo así Misi, misi, misi Más, misi, misi Más, misi Más, misi Más, misi Más, misi Más, misi Más, misi Adiós ¿Me cagó? Pobrecillos. Ya se van. Han pasado aquí, están rodeados de al menos 20 coches. Ya se ven unos suricatos. La familia al completo. Mira cómo mira este. Es que ni se mudan tú. Tiene más moscas en la cara. Mira cómo mea. Pero mira qué chorrazo. Vaya chorrazo. La quinta pierna tú. Ahí va qué chorrazo. Pero qué barbaridad. Pájaro nacional de Kenia. Un roller. Adiós. Adiós. Estaba aquí en el árbol de las salchichas. Adiós. David. Un buitre. It's on top of the nest. Estamos súper cerca. Estaba muy cerca, coño Ahí tenemos un león que se está echando la siesta del siglo Hostia tú Se ha despertado La hembra está detrás, la leona, pero casi no se ve Ahora ya he abierto los ojos, ya se ha espabilado un poco Ha hecho ahí un pfff ¿Cómo ha hecho? Este se con las praderas de Masaiwara Aún queda algún yu, a pesar de que la migración ha sido hace dos meses Para nuestro disfrute Ahí está Euroyus Se lleva un montón de pajarillos en la espalda Pedazo termitero Estamos aquí a cinco metros de cinco guepardos ¿Tantos? Que están sobando Pegando mucho el sol Estiramientos Se va a rascar Otro que nos mea encima Mira qué sonrisa tiene este Vaya sobada que llevan tú En una escena de bomba Hoy punto En la morena Esta Ahí está Joder, el hipo Se me ha quitado el hipo al verlo No les provoques Tenemos el coche al lado Me suenan los tobillos como a mi hermana Te toca levantarte muchacha Que se tiran todos Ahí vemos una hiena dormida No habíamos visto suficiente Unas leonas aquí echando la siesta Carry on Among his lives I'm gonna dream your life Face it in spite of the time A kind of worth young man Trying to spoil your plan Before I could perceive I was the one to be released An evil cry that that world knew me To smile I'll carry on Sure I'd better be With our dogs Our funny meals Some jokes Then you fall asleep My only love I'll be right back 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 I'll be right back